¿Qué tal? Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de Lonely Buso. Hoy vamos a estar tratando diferentes temas, pero primero quiero presentarles a la nueva co-host del programa, que es Rosy. Adelante, Rosy. No sé si quieras presentarte con la gente, por favor, para que te conozcan un poco más y podamos seguir el hilo. Hola, hola. Buenas tardes. Pues sí, mi nombre es Rosy y pues vivo yo aquí en California. Tengo 36 años y pues mi pasión es el fútbol. Pues igual, Taylor Swift, de igual manera. Y pues sí, abordaremos temas acerca del deporte femenil. Pues ahorita nos vamos a concentrar en lo que es el fútbol. Y pues esperemos que sea de su agrado el tema que abordaremos este día. Ok, perfecto. Muchas gracias y déjame te doy la bienvenida a este proyecto que la verdad es bastante bonito. Me está gustando y espero que a ti te guste también. Y pues mira, vamos a empezar por aquí, porque en las últimas semanas me han pasado cositas interesantes. Entre ellas creo que lo más relevante, al menos de este lado del continente, es la primera edición de la Gold Cup. ¿Tú cómo la viste? Pues a mí me tocó ir a dos partidos. Tuve la fortuna de ir a ver jugar a México contra República. Sí, creo que sí fue. Fue el tercer partido, ¿no? Sí. Sí, 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 fue el tercero. Ajá, y Estados Unidos-Argentina. Fue algo muy bueno. La verdad, sí me sorprendió porque el primer partido fue en México y la verdad casi no hubo mucha gente que fuera al partido. Pero cuando jugó Estados Unidos, que fue a las siete, sí ya hubo una entrada un poquito más, pues más grande. Y la verdad, este, fue un partido muy emocionante. La verdad, yo te puedo decir de primera mano, es algo muy grato ver a muchachas, a niñas estar viendo los partidos, ¿no? Y que empiecen a agarrar como ese, no sé, como de seguir de ejemplo a estas chavas y la verdad son personas muy humildes. Al término del partido, este, se acercaron a la porra de México y la verdad, créeme, se tomaron fotos, este, autógrafos y toda la onda. Tanto, tanto las de México, tanto las de República, tanto Estados Unidos y Argentina, la verdad, son muy buenas personas. Y fue algo padrísimo estar en ese partido, la verdad. Sí, no, me imagino que sea toda una experiencia y qué padre que, que es más algo que vemos como que en el fútbol femenil que en el varonil. Esa, ese tiempo que se toman las jugadoras para poder interactuar con los fans y todo, creo que es algo que se aprecia bastante. Y que, pues, desafortunadamente lo vemos muy pocas ocasiones en el varonil, pero acá es muy grato que se, que se tome en ese tiempo. Sí, créeme que sí, y a pesar de que vemos que son unas estrellas, o sea, por ejemplo, en el, en el aspecto de, no sé, alguien que pueda, que es, pues, totalmente popular, como Alex Morgan. También ella se acerca y habla con, con, con la gente, se toma fotografías y todo. Y, pues, sí, como dices tú, y es verdad, a veces en el fútbol varonil, ellos tienen como, no sé, como una actitud más chocante y así, la verdad. Y, pues, este, sí, la verdad, eh, también el año pasado cuando fui al partido de, de América Chivas, eh, femenil, igual de, de, de igual forma se acercó Sara, se acercó muchas jugadoras y igual muy sencillas, muy buena onda. Pero sí, me ha tocado, desgraciadamente, eh, algunas veces con jugadores, este, hombres, y, pues, sí, su actitud es muy, muy distinta a la de las mujeres. Sí, no, y creo que es como que parte de ese lado femenino como que tenemos, que somos como que más dedicadas, podría decirlo así, como detallistas, no sé, como que ese toque, ¿no? Como que más subareñas y todo. Y, pues, lo demuestran acá también ellas, aunque luego, desafortunadamente, no falta la afición que es un poco aprovechada y que las exponen a situaciones a lo mejor no muy gratas. Este, pero igual ellas siempre se demuestran con la mejor actitud y la disposición de atender a su público antes que cualquier otra cosa. Sí, así es. Sí, y, pues, bueno, ahorita que decías justo de México, eh, tenemos que, lo comentábamos hecho en el capítulo anterior, eh, rompió esa racha de 14 años de no ganarle a Estados Unidos. Bueno, o sea, después de que el primer partido que tuvieron contra Argentina, eh, parece ser que fue de los peores que hubo a lo largo de la Copa, para México. Este, después tuvimos este, este boom, literalmente, porque creo que nadie se esperaba que México realmente fuera a ganarle a una selección como lo es Estados Unidos. Sí, así es, este, aquí, este, la prensa se sorprendió, la verdad, para serte honesta, hasta hicieron una entrevista a Lex Morgan y ella, la verdad, se sorprendió, dice que ellas no creían que México pudiera tener ese, ese nivel. Y ella dijo que es por, por la Liga MX que como ha avanzado y el apoyo que se le ha dado a las mujeres y, pues, hasta ella dijo, ¿no? Nos, nos picaron de cierta manera el ego y, pues, también por eso ellas empezaron a jugar de una manera distinta. O sea, o sea, pues, pasa que, pues, te das cuenta, ¿no? Que México ya está subiendo de nivel, eh, en el aspecto femenino, no, no, no puedo decir lo mismo de los hombres. No, 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 para nada. Las mujeres, la verdad, es mi respeto, la verdad, te, te lo digo, es, es, fue una maravilla verlas jugar, eh, eh, como juegan, este, Pelayo, ya ves que llegó, ah, a suplantar a Camberos. Sí, 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 entonces fue algo súper padre, o sea, México ha estado evolucionando mucho y, pues, ahora con este, con este gran papel que hicieron, pues, la verdad, sí, ya hay pocos rojos en todos lados, ¿no? Porque nadie creía que México pueda evolucionar de esta forma, ¿no? Sí, como que se le empieza a ver más forma al equipo. Yo me acuerdo hace unos años que todavía no se veía como muy de lleno, en general el fútbol y no tanto el femenino, pero yo me acuerdo que hace varios años, o sea, dicen que se ve como ni una en la selección, pero ya hoy que estoy más metida en esto y que puedo ver como que esos cambios, esos detalles, digo, ok, o sea, empieza a tomar forma, pero también el que la hayan ganado una selección como Estados Unidos, que no les genere confianza, o sea, y no lo digo en el mal sentido, o sea, me refiero a que no caigan en ese exceso de confianza de, ah, pues, porque ya le ganamos a una selección de Estados Unidos, que es de las selecciones más campeonas entre todas, y pues ya somos las mejores y no sé qué, o sea, si no es más bien como que una motivación para seguir trabajando en mejorar esa selección y pues llegar a cosas que desafortunadamente no pudieron llegar en años pasados, como lo hizo en Mundial, como lo hizo en Olimpiadas. Sí, y aparte, pues, este, pues igual la selección mexicana femenil ha pasado por muchas cosas malas, no sé si te acuerdas, hace como dos, dos años, más o menos, tres, del escándalo que hubo con la, que era coach de México, que estaba abusando de las jugadoras, ¿me entiendes? O sea, ese tipo de cosas, que se ha visto envuelta las jugadoras, y pues ahora que se hizo todo este cambio en las selecciones, pues, ha sido beneficio, o sea, no, ahora sí que ya no están agarrando a las estrellas de los equipos, sino que están agarrando a jugadoras, realmente que sí tienen un buen nivel deportivo. Exacto, y es lo importante, yo creo que el varonil como que debería aprenderles algo ahí, no meter a los jugadores sobrevalorados y mejorar a los que tienen talento, que es lo que hacen acá, como dices. Sí, sí, sí. Yo siento que a lo mejor, pese a que la verdad no estoy muy involucrada en la selección de México, porque yo tengo como que este lema, podría decirse, yo no soy tanto de clubes o de selecciones, yo me voy más por las jugadoras, o sea, soy una jugadora que me gusta mucho como juega y todo, pues, que rebanco la selección, y más como si en una selección se juntan varias jugadoras como que son mis fabs y mis tops, o sea, como que yo prefiero irme más de esos clubes o de esas selecciones, desde un punto un poco más objetivo, y de hecho vamos aquí al punto siguiendo el hilo de la Gold Cup, por ejemplo, en Estados Unidos, la verdad es que es una selección que a mí me encanta bastante, todas sus jugadoras para mí, o al menos la gran mayoría, son top para mí, literal, y sí, es una selección que me gusta bastante. Y aparte, ahora que estás mencionando a Estados Unidos, también hubo una decepción muy grande con ellas ahora en el Mundial, también ellas por el coach que tenían, él tenía favoritismo por jugadoras que ya estaban mayores, ¿me entiendes? Entonces, ahora que hubo este cambio también con ellas, fue un cambiazo, o sea, este, Rapino, si no, si no recuerdas, la verdad no tenía ya ni para correr, no se entraba bien, muchas jugadoras que realmente él puso de titulares fue, ay no, fue un desastre, entonces, pues esta señora que ahorita entró de coach está haciendo un gran trabajo, o sea, y fíjate, Alex no estaba contemplada para ir, porque se lastimó la que había agarrado su lugar, entonces, el que ella vaya y demuestre que sí tiene todavía para tener un lugar, pues es algo muy, muy grande. Sí, no, a mí me emocionó, porque, bueno, o sea, retociendo un poquito justo esa parte del Mundial, yo cuando vi dije, no, o sea, la verdad sí me decepcionó bastante, todo ese día estuve súper bajoneada, porque, o sea, tenían todo el potencial de lograrlo, pero es que Blasco, o sea, independientemente de los jugadores, porque yo entiendo justo lo que tocábamos mucho el episodio pasado, este cambio que traen ahorita entre jugadoras jóvenes y jugadoras ya grandes, pero independientemente de eso, o sea, Blasco no sabía plantear bien los juegos, la verdad, y como dices, Emma Hayes, pues aquí tiene su carácter, todo, siento que va a ser un muy buen desarrollo de personaje para esta selección y creo que las va a regresar al nivel que es una selección de Estados Unidos y más teniendo a su actual competidora, podría decirse que es España, que también viene bastante fuerte. Sí, bastante. Sí, este, pero pues justo, y como dices, por ejemplo, 2023 no fue el año de Alex Morgan desde mi punto de vista, pero ahorita el hecho de que como que ella misma se haya motivado y en la Copa ahora haya demostrado que está regresando es Alex Morgan que nos gusta a todos, este, la verdad es de respetarse y a ese punto de que la selección pues ganó la primera edición de la Copa de Oro, pues en algún punto yo lo vi difícil, pero que se la llevaron en las estadounidenses. Sí, de hecho, de hecho, pues aquí, no sé si te fijaste que el viernes ganaron la Copa que hicieron aquí, el equipo de Alex, entonces estaban resaltando el punto que a pesar de que Sofía Smith, otra de las que es mejores, Alex Morgan sigue teniendo el título de goleadora, y sí, porque mira, ahora retomando la liga de Estados Unidos, el sábado se jugó Kansas contra Portland, y la verdad, Sofía no se dio para nada, solamente cuando hizo el gol, pero de ahí, haz de cuenta que no estaba jugando, y sí te das cuenta que sí todavía les falta esa madurez, si me entiendes, esa parte de que no se les tiene que subir a la cabeza, el que hagan comerciales, el que hagan ese tipo de cosas, porque también yo siento que eso influenció mucho en el Mundial a Estados Unidos, que fue más hacer comercialización que lo que jugaron, al final de cuentas. Y algo que yo comentaba bastante en ese punto, es que también un error que cometió la selección ya a nivel general, tanto jugadoras y todo, es que no se esperaban que las demás selecciones ya aumentaran su nivel, y cayeron en un exceso de confianza, lo cual es bastante peligroso para selecciones de ese nivel. Y como dices, yo cuando vi el marcador de Portland contra Kansas, porque Kansas realmente no es de los mejores equipos de la NWSL, pero que un equipo como Kansas, que de hecho, fun fact, su DT ahorita es Blasco, que le haya ganado a Portland, o sea, ¿qué te quiere decir, no? Pero sí, a mí me sorprendió bastante, y es una lástima justo que a lo mejor no haya sido el mejor inicio de temporada para una jugadora como Sophia Smith, que es una buena jugadora, y todavía como que a jugadores de ese nivel, les falta como que ir ganando esa experiencia, y poco a poco, o sea, como que quieren dar un paso grande, pero como se dice comúnmente, como que les falta un poco más de baby steps, paso a paso. Sí, así es, y por ejemplo, pues Kansas ahorita está siendo ahorita lo que está llamando más la atención, ¿no? En el aspecto de que tienen el primer estadio hecho para un equipo femenil, pues que los inversionistas son jugadores de fútbol americano, que se quieren enfocar más en ayudar a las mujeres, de hecho que van a apoyar mucho a programas para jóvenes en el deporte, y pues que haya tenido ese impacto en un equipo fuerte, o sea, eso es algo muy, muy grande. Igual también el domingo jugó a Angel City contra BFC, y pues también se nota la ausencia de Scarlett Camberos en Angel City, y también el impacto que está haciendo ese equipo nuevo también, que igual ese equipo tanto, ajá, tanto BFC, tanto Angel City, esos dos equipos son fundados por puras mujeres, entonces también son cosas que pues van mejorando y es un impacto muy grande, o sea, que sí se nota, porque pues está enfocado en que las muchachas o las chavas o las niñas se den cuenta que sí pueden lograr sus sueños, ¿me entiendes? Que no importa lo difícil, ¿no? Que sí puedes hacerlo. Exacto, y es que eso es lo padre, o sea, ver cómo ha evolucionado a lo largo de los años, porque antes sabemos que jugadoras tenían que tener hasta como un doble trabajo para poder mantener como su carrera futbolística y su día a día, y ya hoy es más fácil que una niña diga, no, pues yo de grande quiero ser futbolista, y justo es gracias al trabajo que se está haciendo actualmente, que ahora ya recibe, a lo mejor todavía no el apoyo como se buscaría, pero, o sea, ya es ir dando más pasos para llegar a ese punto. Y la verdad es que equipos, por ejemplo, como BFC, que me sorprendieron bastante esta temporada con todos los fichajes que hicieron, o sea, literalmente casi rompe el mercado ese equipo, pero pues empezó dando frutos todo lo que están ahorita trabajando, Angel City, pues ahí va, pero sí, la verdad es que fue un buen fin de semana de apertura para... Deportivo. Ajá, justo, de la liga. Y que de hecho, algo que déjame te dejo ahorita que comentabas hace unos momentos, lo de San Diego Gottham, que yo creí que el San Diego no tenía, o sea, es mi equipo, pero fui realista y creí que el Gottham con todos los fichajes que hizo, le iba a ganar al San Diego, pero la verdad el hecho de que San Diego haya demostrado esa... O sea, lo que haya demostrado quién manda en ese primer partido, la verdad que me emociona bastante, creo que vienen trabajando bastante. Sí, sí, claro, como te digo, hay muchos equipos que está este primer partido de temporada, y eran muchas sorpresas, la verdad, a mí, yo estoy impactada que haya perdido, este, Portland, o sea, fue como... ¿Cómo? Sí, entonces, es, va a ser algo muy interesante ver cómo se genera el torneo en el verano, tomando este tema. La Liga MX contra la Liga de Estados Unidos va a ser algo muy, muy importante, porque, pues, puede hacer beneficio para el deporte femenino, pero pues también vas a empezar a ver quién tiene más nivel fosbolístico, ¿me entiendes? Y pues va a ser algo muy padre, muy padre, es algo que, y pues, cómo quedaron los grupos también es muy, va a ser muy vistoso, va a ser algo muy bueno. Sí, totalmente de acuerdo. Algo que me causó un poco de conflicto, o sea, yo cuando vi la noticia, me súper emocioné, pero ya leyendo un poco más justo la nota y cómo era, y los calendarios, yo pensé que iba a ser como, o sea, de que se iba a hacer, o sea, México y Estados Unidos, pero ya vi que todos los partidos, a excepción del Pachuca Tigres, van a ser en Estados Unidos, algo similar a lo que hizo la Leagues Cup, en cuestión del varonil, eso es donde me brinco un poco. Pero creo que no se ha ido en vuelta, ¿no? No sé, hasta ahorita lo que vi que anunciaron, todos son en Estados Unidos, porque de hecho yo me emocioné, dije, ah, o sea, cuando vi a la América, no soy fan de la América personalmente, pero cuando vi a la América en el grupo del San Diego Wave, le dije, este es mi momento de brillar. Sí, y dije, no, pues van a venir a la Azteca, pero ya después vi que no quedó en el Snapdragon, entonces la verdad es que no sé. Yo pensé que sí iba a ser ida y vuelta, no me había percatado de eso. Sí, pues esperemos que a lo mejor estemos mal, y si hagan algo así, porque estaría bastante padre, porque sería igual, aparte ampliar un poco el mercado del NWC, un poco más para acá, y eso estaría muy bueno. Pues sí, ya ves que a Alex Morgan se le preguntó, si ella se iría a jugar a México, y ella dijo que sí. De hecho, si no estoy mal, porque sí me acuerdo de esta entrevista, dijo que a Rayadas. O a Xolos, o con las Xolas, digo, pero bueno. Sí, pero pues va a estar muy interesante, porque aparte, justo como decíamos, los grupos quedaron bastante bien, y pues creo que fue una buena elección de los equipos que van por parte de México, bueno, de Estados Unidos pues van todos, pero de los de México, creo que fueron buenas elecciones, pues vamos a ver qué tal. Sí, va a ser algo muy bueno, no sé de qué forma vayan a tener, vayan a hacer la comercialización, pero de que van a traer mucha gente, sí, yo creo que sí, yo creo que sí, y como al final lo que se espera es que las niñas sigan viendo, que sigan inspirando y todo, y que vean que sí se pueden lograr las cosas, ¿no? Ahora, pues ya ves que también hubo un récord nuevo, la niña que metió gol el sábado de Kansas, tiene 16 años, entonces, pues te das cuenta que sí puedes hacer las cosas, y realmente tienes ese enfoque, esa disciplina. Exacto, y es poder ver justo a jugadores de esa edad, y la verdad, o sea, demostrando su talento, también otra de las jugadoras más jóvenes de la liga que tenemos, precisamente en el Sandío Web, es esta Melanie Barsenas, y de hecho tuve la oportunidad de verlas jugar, ahora que fue apenas el campeonato sub-17 de CONCACAF, que fue aquí en México, en Toluca, tuve la oportunidad de ir a verlas, y la verdad que vi muy buen nivel, en, y bueno, nada más elecciones es cuestión de México y Estados Unidos, pero me gustó mucho el estilo de juego que está en las norteamericanas, siento que es un buen camino para las generaciones que van a reemplazar lo que es actualmente la selección mayor. Sí, 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 y pues igual de igual forma, pues igual también resaltar el impacto de las árbitras que hay ahorita en la liga MX, tanto la que estuvo aquí en la Gold Cup también, es algo también bastante resaltable y pues qué padre, ¿no? creo que fue el domingo cuando una de las árbitras estuvo en un partido de masculino, y sí empezó a llorar hasta de la emoción, después también son cosas tal vez que ellas no juegan, pero también es un impacto muy bueno en el deporte. Exacto, y de hecho me acuerdo que hacen mucho en, hicieron esta campaña en España, y justo para motivar a las niñas a querer ser árbitras, lo cual es más una iniciativa bastante buena, y pues igual es otro ámbito donde se le tiene que dar como que esa visibilidad, y pues algo que va a crecer igualmente poco a poco. Algo que se me olvidó mencionarte ahorita que decíamos lo del campeonato de verano, y que se nos ve que de hecho es un atudo bastante interesante, es que Camberos se va a enfrentar contra su ex equipo, el América. Sus dos ex equipos, contra el Angel City y el América. Bueno, pero en teoría contra el Angel City ya jugó, pero ahora con su nuevo equipo va a enfrentarse contra el América, creo que realmente Camberos es alguien que dejó su huella en el América, y creo que sí va a ser bastante interesante ese duelo. Sí, bastante interesante. Aquí en Los Ángeles sí la llegaron a apreciar mucho. De hecho hacían como pancatas y banderas diciendo camberismo y todo eso, y sí, incluso en este partido sí se le dio como esa nostalgia, ¿no?, de regresar a tu antiguo equipo. Pero pues sí, ahora sí que por temas fuera de cancha, pues ella se tuvo que ir de la América, porque ella estaba contenta en el América, ella era la capitana. Entonces pues ahorita también ella ha evolucionado mucho, y pues asombra, ¿no?, el hecho de que ya la hayan llamado a la selección, que haya hecho un buen trabajo y todo, y pues sí va a ser interesante. Exacto, y pues vamos a ver cómo le va, y nada, pues esperar ese torneo de verano, que ahora sí nos tiene bastante emocionados, la verdad. Y pues ahora que resaltas eso, yo tengo una duda, a ver si tú puedes ayudarme con esa duda. A ver. Las dos goleadoras que tenemos en la Liga MX no fueron a la Gold Cup. ¿Tú por qué crees que seas? Que es Katy Martínez y Alicia Cervantes. Ok, tengo entendido que Alicia Cervantes, es que no tengo muy dominada a la Liga MX, pero sí las conozco y más o menos por lo que me han contado y todo, pero tengo entendido que Alicia Cervantes, que es de Chivas, justo venía regresando de una lesión, igual a lo mejor y como para no exponerse. Y Katy Martínez o Katy Killer, La verdad, sí, se me hizo raro no verla convocada, pero si no estoy mal, no es la primera vez que no la convocan, o sea. No, eso es lo raro, que a veces no sé si sea el directivo, la gente, porque mira, Charlene Corral también tenía mucho tiempo que no regresaba a la selección, hasta esta vez, y nada más jugó un partido que fue el de Argentina, pero con Katy ella estuvo, cuando no calificaron, ¿no? Hace un año o hace dos años, no recuerdo. Creo que fue hace dos años, en el 22, ¿no? Que se jugó aquí en México. Ándale. Ajá, fue hace dos, julio de 2022, si no estoy mal. Pero ves que fue cuando estaban en ese aspecto de lo que estaba pasando, ya te digo, fuera de cancha de los abusos y esas cosas, y fueron muchas jugadoras las que ya no regresaron. Entonces, la verdad sí me sorprendió que no haya ido a Katy. Yo pienso que ella tiene un buen nivel y pues que se conoce con las otras tres que tenían de delantera y media en la selección. Sí, justo, y debe ser un poco triste el tener que no poder jugar para tu selección por causas a lo mejor ajenas a ti. En este caso, pues justo, o sea, el como que dentro de la selección, ¿no? El mal manejo que pueden haber tenido en su momento y todo, y que jugadoras puedan perder la oportunidad de representar a sus países por ese tipo de situaciones, la verdad siento que es bastante triste. Y que hoy en día, que justo el fútbol femenil va tomando cada vez más y más fuerza, siento que ya es impredonable que se presenten ese tipo de situaciones. Sí, así es, pues como ya mencionamos, ¿no? Que Scarlett Shea ha tenido que ir de México, así literal, pues por ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues sí está muy triste esas situaciones que aún no se puedan manejar de la forma correcta. Que aún no las trabajan. Esperemos que ya las puedan traer en un futuro, pero sí es, a la fecha es triste poder ver esas citas. Sí, así es, y pues ahorita lo que esperamos, que siga México con ese nivel alto que mostró, y pues seguir trayendo más jugadoras buenas, tal vez que no sean tan populares que no conozcamos nosotros, pero que tengan ese nivel. Eso siento que es algo importante, pero muchas veces justo la federación, o no sé, o sea, no sé qué pasa por sus cabezas, pero a veces convocan a los más conocidos para atraer a la afición y venderles la selección a la afición. Porque igual, de manera, no sé si recuerdas, el primer partido que México tuvo contra Argentina fue un desastre, fue, o sea, no te pudiste explicar ese cambio del primer partido al segundo, porque decías tú nada que ver con la selección. Para mí, Stephanie Mayor es una buena jugadora, pero ya no para ir a selección. Entonces fue como ahí, más, como dices tú, de popularidad que de nivel. Yo no conocía a, no me acuerdo cómo se llama, pero su apellido es Ordoñez, la 22 de México. Ella juega aquí en el Houston Dash. Yo no la conocía, y la verdad es una jugadoraza que dices tú, wow, tiene, tiene pases, tiene velocidad, tiene, tú sabes, ese tipo de nivel que creo que México necesita. Exacto, y no por nada es una de las mejores jugadoras pagadas actualmente en la NWSL, la verdad es que, o sea, desquita el sueldo. Ajá, así es. Y mira, ahorita justo relacionando otra, o sea, las ligas, terminando ya este punto, ya terminamos este punto, ¿no?, de el torneo de verano y todo eso, pero aún nos esperan más torneos donde vamos a ver este tipo de crossovers. La semana pasada se anunció la CONCAC Champions, que es como el, lo que va, está iniciando el camino para el Mundial de Clubes de este lado del mundo. Tú, como ves, tengo entendido que se va a empezar a jugar, lo cual ahorita ya pensándolo bien por cuestiones de calendario y todo, me preocupa bastante que estén saturando tanto a las jugadoras, pero si no estoy mal, empieza en agosto de este año. Sí, pues va a ser terminando lo que va a ser este Liga MX contra la Liga de Estados Unidos, va a ser terminando. Si de por ti, no sé si notaste, hubo muchas personas que se lastimaron en todas las selecciones, no nada más México, en los pre-entrenamientos, y eso es lo que va a preocupar, que igual también pueden suscitar ese tipo de cosas. Sí, de hecho ya era un tema de preocupación, porque como te la suelen tener muy saturadas en clubes y selección, los calendarios son muy ajustados. Ahora más, o sea, si son turnos que te emocionan y todo, pero ya que lo ves desde la perspectiva un poco más de las jugadoras y todo eso, me preocupa mucho, porque mira, independientemente de eso, vamos a ver aquí un pequeño paréntesis, tenemos Olimpiadas también, que o sea, las Olimpiadas en teoría igual son como por julio o así. O sea, imagínate, regresas de las Olimpiadas e inmediatamente ya tienes un torneo, o sea, las que se han eliminado primero, pues las van a mandar, les dan una semana o dos de vacaciones y ya se tienen que aventar el de la NWSL contra la Liga MX. Y luego de ahí, la CONCACHAMPIONS. Sí, así es. Siento que sí fue una mala elección de calendario. Sí, igual, pero igual también, por ejemplo, en el aspecto México, ahí también pueden agarrar a otras jugadoras, hacer, tú sabes, experimentar con otro tipo de jugadoras y traer un nuevo equipo. O sea, igual traer tu equipo base, pero traer a nuevas jugadoras. Y pues sí, en el aspecto de este torneo, en el verano sí va a estar muy interesante, pero sí va a ser una carga física grande para las que son titulares, la verdad. Sí, esperemos que no llegue a pasar a mayores algo, pero sí deberían de tener un poco más de cuidado con los calendarios. Pero pues bueno, tenemos este nuevo torneo que les va a dar el pase al Mundial de Clubes 2026, si no estoy mal. Y bueno, yo, verdad, desde mi punto de vista, yo optaría, bueno, en la Liga MX no cambia mucho, pero por ejemplo, yo optaría por que esos torneos que están agregando, los metían en fechas. Porque por ejemplo, la NWSL en el periodo de noviembre a marzo tienen mucho tiempo. Así que, no sé, hubiera estado bien que a lo mejor esa con K-Champions la viéramos en ese periodo de diciembre, enero, febrero. Siento que sería un poco menos saturado para las jugadoras. Al menos hablando de la NWSL. En cuestión de deporte, en cuestión de deporte en general, perdón, solamente en la cuestión de invierno está el fútbol americano. Casi no hay mucho fútbol en general, hay más enfoque en el americano. Entonces, pues también sería como un balance bueno el también meter torneos en esas fechas. Exacto. Y más ahorita que justo a Lari se foco a aprovechar, sería muy bueno. Sí, sí. Pues vamos a ver cómo se desarrolla esta con K-Champions. Y, pues no, yo voy a muerte con el San Diego Wave. Espero que ya sea en cualquiera de los dos torneos, en el de verano o en el de la con K-Champions, tengan la oportunidad de verlas por acá. Pero estaría muy, muy padre. Ya te veré cuando vayas contra mí en Jocelyn. Aunque ahorita vayamos un poco mal, pero... Pero se van a recuperar. Uy, que de hecho nos trajimos una jugadora de ustedes. ¿Quién? Ay, es Max Kiel, creo que es. Apenas que fue lo de la venta. Por ejemplo, ahorita nosotros tenemos dos lastimadas y son importantes. Entonces, pues, sí estamos sufriendo ahorita. Bueno, pero también ustedes se llevaron a Jugadoras Nuestras. Creo que con ustedes se fue Dougherty. Sí, y llegó la que es prima o hermana de Alisa Thompson. Ah, sí, la hermana, porque de hecho son las primeras gemelas en el mismo equipo, en la WSL. Creo que en general las primeras gemelas en la liga. Gemelas, hermanas, porque no son gemelas, es más grande de Alisa, sí. Sí, pues con nosotros sigue lastimada Kristen Press y pues Jungdo. No, es cierto. También un regreso que me hypea es el de Kristen Press. Déjame te digo. La necesitamos. Sí me emociona. Como ese regreso que tuvimos apenas de Mallory Swanson, la verdad que me dio mucho gusto verla de regreso. Ese tipo de jugadoras, esa generación que más me ha gustado. O sea, esta nueva generación de Estados Unidos me gusta bastante. Pero nada, como esa icónica generación. Igual un poquito antes de 2017, pero pues sí, es bastante poder verlas de regreso. Sí, porque son jugadoras, jugadoras aguerridas. O sea, por ejemplo, a mí en aquellos tiempos, para mi hijo solo la portera de Estados Unidos era mi ídolo. O sea, era mi ídolo. Y en su aspecto personal, pues todo el mundo comete errores, ¿no? Pero ella era alguien que era un líder, ella pues definía el equipo, ¿me entiendes? Y ahorita en esta selección de Estados Unidos siento que esa es la fallita que hay. O sea, casi nadie le hace eco a Alex. Entonces, pues, esa es la cosa, que necesitamos a alguien que tome ese liderazgo. Porque pues Sofía no tiene como ese... Ella es como más burlona, ¿me? Quiero entenderlo. Y pues, no hay como esa persona que tome liderazgo. Sí, ahorita las jóvenes, ¿no? Pues ni Linsley tampoco. Es que Linsley es un caso muy peculiar. O sea, es una jugadora que me encanta. Tiene sus cosas, evidentemente. Sí, claro. Pero no me transmite ese liderazgo como Alex. Y de las... Es algo que no me había planteado. Y ahorita ya me pusiste a pensar. De las jóvenes... Sí, no tenemos una líder. Ajá. ¿Quién es esa líder? Porque, a ver, de las nuevas generaciones, ¿a quién tienes? A Smith, a Rodman, a Fox, a Guillermo, a Shaw, a Fischel, a Albert. Este... Ay... ¿Me está viendo el nombre? A Olivia Moultrie. Este... Ay... Pero así no que tú digas... Pero es que ninguna de ellas... O sea, por ejemplo, por más que ame mucho a Guillermo, a Fox... Y a... Y a Shaw... Es que no las veo como líderes. Y Smith... O sea, no le había pensado mucho en esa posición. O sea, como que en algún punto de mi mente dijo... Podría ser. Pero como que luego ves ciertas cosas de Smith... Y dices, a lo mejor no. Yo me iría por Rodman. Sí. Siento que todavía está un poco joven, pero yo me iría por Rodman. ¿Ves, por ejemplo, qué fue cuando fueron contra Colombia? Ajá. Las únicas que estaban ahí liderando y que no se estuvieran burlando y todo eso era Alex y Rodman. De alguien fuera de las demás era así como de pegar y todo, pero no es pegar, es... ¿Sabes? Demostrar de... ¿Saben qué? Hay que jugar. Hay que jugar. Justo. Y yo creo que por ese lado sí me iría más por Rodman. Como te digo, muchos la veríamos como que todavía está muy joven y todo, porque tiene 21, si no estoy mal. Apenas los cumplió. Sí, 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 sí. Este... Pero es alguien que verá más como líder que Sofía Smith. Sí. Pese a todo y que está como... Pues de ellas dos, ¿cómo se llama? Es Laveo, ¿no? La que está muy... Ajá, Rose Laveo. Ajá. Ella también tiene carácter, pero ya cuando se enoja. Mientras es muy, muy pasiva. Exacto. Es muy, muy tranquila. Porque sí... Ajá, en general igual de las grandes. Y pues de México, la verdad, pues Pelayo demostró muy, muy buen, este, como tranquilidad y todo, Luna también. La que de verdad no siento que tiene ese nivel ni para estar en México es esta... Ay, se apellida Sánchez. Era de las seis. Siento que cuando la cambiaron también como que se desarmó México. Como que no... O sea, como que siento que nada más se entran a jugar, pero no tomarse las cosas en serio, ¿me entiendes? Sí. Y también pues necesitamos una líder en México que tenga los pies en la tierra y decir, ¿saben qué? Así. Sí, es algo, una parte fundamental de los equipos. Y te das cuenta cuando no hay una líder, un ejemplo que yo tengo muy claro es la selección de España, cuando les fue muy mal apenas antes de acabar el 2023, creo que fue contra Italia. Pero les hacía falta la presencia de esa líder que tienen, que es Alexia Putellas. Y eso es donde te das cuenta la importancia que tiene tener, o sea, no porque, este, ¿cómo se dice? Porque sea más que sus compañeras o así, este, sino que justo se necesitan a alguien que, que las haga a uno mismo. Sí, así es. Es parte muy fundamental en cada equipo. Y bueno, ya yendo como de cara, este, justo estamos como que retrocediendo un poco más hacia acá. Hoy anunciaron lo de los grupos de los olímpicos. No sé si ya tuviste la oportunidad de verlos. Y si sí, ¿qué te parecieron? Está interesante, va a ser, va a ser, va a ser un año muy interesante para el fútbol femenil y va a ser muy interesante seguir. De hecho, para mí lo que es el grupo, lo que, bueno, lo que vendría siendo como que el grupo de la muerte es el de Francia, Colombia, ¿ay quién más estaba? Nueva Zelanda y Canadá. ¿Tú crees? Ajá. Yo siento que es el C, ¿no? ¿Crees? España, Japón, Brasil. Es que está como que entre esos dos. Porque, pues, no es por nada, pero Estados Unidos sí la tiene fácil. Sí, yo cuando lo vi dije, no, porque Alemania también ha bajado su nivel ahorita un poco, o sea, sí van bien, pero siento que tiene más oportunidad de Estados Unidos y, bueno, tenemos a Zambia de Marruecos, que está por decidirse, y a Australia, con todo respeto para mi poderosísima Emily Van Ackmond, este, pero, pues, sí, o sea, Australia ha aumentado su nivel, pero creo que ahorita justo con ese manejo que están haciendo de la selección norteamericana, y creo que podrían fluir bien las cosas para las Olimpiadas. Sí, yo pienso que, o sea, va a estar muy interesante ver a un Francia-Canadá. Siento que ese sería un partido muy interesante. Y al final de cuentas, si eres honesta, el partido de Estados Unidos-Brasil dio mucho, no sé, Brasil siento que no se necesitaba, no, no, híjole, no merecía cruzar en la final, para serte sincera. ¿Le notaste como un nivel bueno? A Brasil, siento que igual Brasil es de las selecciones que después del Mundial nos pudimos dar cuenta de ese... Pues es que literalmente todas las selecciones top, se podría decir, bajaron un poco su nivel, y las selecciones que ahí medio iban, o que a lo mejor no eran tan top hace unos años, y dieron tremenda sorpresa. Pero sí, Brasil... Es que a Brasil no le veo ahorita muchos pies ni cabeza. O sea, todavía a Alemania le veo más forma. Porque vamos a lo mismo, vamos a lo mismo, no tienen esa líder, no tienen esa Marta, tienes a alguien que tú digas, a ella. Sí, totalmente, no... Es que no, o sea, sí les hace falta una Marta, pero ahorita no logro descifrar quién podría ser. Bueno, podría ser de Viña, pero... Pero vamos a lo mismo, es como Sofía Smith, no se lo toman en serio. Exacto, sí, sí, sí. Y de ahí, pues, no veo una Rodman en Brasil. O sea, hay alguien que como que al amor se lo pueda tomar un poco más en serio. Así es. Y el otro que decías que es interesante, el de España, Japón, Nigeria, Sudáfrica, vamos a ver ahí, este, y Brasil. Se me hace interesante porque hasta ahorita, de las selecciones que han logrado derrotar a España, es Japón. Es momento donde España pueda tener su venganza después del Mundial, ese 4-0, o Japón da la sorpresa y les dice, ¿sabes qué? Que yo te sigo ganando. Ajá, exactamente. Donde empiezas a hacer historia. Es aquí donde les van a recordar su trauma a las señores en ese partido. Pero, pues, vamos a ver igual cómo, cómo se desenvuelve todo. Sí, así es. Tenemos mucho fútbol femenil este año. Sí, nos va a estar muy interesante. Y todavía lo que falta que anuncien, debe de haber una que otra cosilla por ahí que va a salir. Pero hasta el momento todo lo que se ha anunciado, íbamos en marzo. Está muy bien. Sí, bastante bien. Aunque ahorita lo malo, por ejemplo, es que no tienes tanto acceso a ver los partidos femeniles de la Liga de Estados Unidos. Eso es como que se me hace muy mala onda. Por ejemplo, BFC contra Angel City solo lo podrías ver en la página de internet de la Liga. Algunos partidos tienes que tener Prime, en otros tienes que tener Paramount, en otros solamente por su página. Entonces sí, es así como de muy mala onda. Sí, vi esos nuevos convenios que hicieron, que son interesantes porque gusta inyectarle dinero a la Liga. Pero en cuestión de accesibilidad, o más que accesibilidad, visibilidad, siento que sí está todavía muy reducido. Pero, por ejemplo, acá en México, no sé en qué otras partes del mundo aplique igual, pero supongo que debe ser fuera de Estados Unidos en general, que todos los partidos los vas a poder ver gratis por la página de la NWSL sin esto. No, y aquí en Estados Unidos, no. Por ejemplo, el Partido del Plástico de América contra Chivas Femení, tenías que verlo solamente por Pickup, que es una aplicación de aquí. Y entonces ya es algo extra. Y ya se cuenta que en todo el partido hubo fallas de señal, en todo el partido. Entonces te quedas así como de, ¿sabes que estoy pagando? Y pues no, no funciona bien la señal y todo eso. Es algo como que sí, sí, tienen que trabajar aquí en eso. Aquí te digo, por ejemplo, sí tienes que agarrar aplicaciones para ver ciertos partidos. Por ejemplo, con los hombres, algunos los puedes ver en Apple TV y en otros los ves, ya sea en Prime Video o en otros. Entonces, pues sí, es pesado porque tienes que agarrar distintas aplicaciones si es que quieres ver los partidos. Justo, y eso es parte de esta nueva era de streaming. Es justo que cada plataforma tiene una liga diferente y todo. Y a veces, o justo igual dependiendo de la región, que era lo que comentábamos la vez pasada, no siempre lo tienes. A veces tienes que estar, más en el aspecto de la femenina, a veces tienes que estar batallando con VPNs, o verlo en transmisiones de YouTube y así. Y cuando son buenos, porque por ejemplo yo me acuerdo, tengo este conflicto que pasó justo apenas con lo de la Gold Cup, viéndolo por Star Plus. Luego, más en la final fue donde lo vi. O sea, comúnmente lo normal es que la transmisión termine y aquel entregaron el tofeo y las medallas y todo, ¿no? No sé si estés ahí de acuerdo conmigo. Pero acá no, acá cortaron la transmisión en cuanto acabó el partido. Y tenías que irte al canal, o sea, en TV de paga, que ya creo que muy poca gente hoy en día consume TV de paga. Y tenías que verlo ahí y ni siquiera lo veías bien. O sea, se notaba la poca producción o las pocas ganas que le echó, creo que sí fue ESPN. Porque aparte se veía pésimo, o sea, no había como que un ángulo que las captaran. Y aparte de fondo tenías, porque pasaron la premiación mientras estaban los comentaristas como que haciendo su análisis y todo eso, ¿sabes? Como que ese tipo de programas. Y no sé, la verdad sí era un poco molesto. Creo que para Estados Unidos sí fue diferente porque ustedes lo veían por Paramount Plus. De hecho sí, créeme que fue lo mismo que tú me estás diciendo pero en inglés. Fueron las comentaristas ahí hablando y de fondo aquellas festejando y todo y fueron como unos diez minutos que dejaron después de que terminó el partido. No fue la transmisión completa en sí. Sí, 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 justo. Y a mí me causó bastante conflicto y más que conflicto, creo que sí esa molestia es como de ok, o sea, ya te tienes que comer a los comentaristas que a veces hacen comentarios súper fuera de lugar a lo largo del partido o que va, te lo puedo aceptar, te los tolero el tiempo que dura el partido pero tenerlos que aguantar ya además en la, en la, durante la premiación y a veces justo con análisis que es, no sé quién te dijo que eras comentarista, hermano o hermana. Sí, sí, pues mira, ¿en qué plataforma viste el partido de México? El último. El de México no lo vi, estuve nada más consumir los de Estados Unidos, estoy honesta. Pues mira, haz de cuenta que aquí en español lo veías, fue raro porque algunos los pasaban en VIX y en otros los pasaban en, en Fugo. Pues mira, las comentaristas y hombres también comentaristas, luego, luego hablando más de México, resaltando más las cosas de México y te quedas viendo tú, ¿cómo tú puedes tener ese tipo de opinión cuando hay audiencia que está escuchándote, cuando se supone que tú tienes, es tu trabajo implementar el trabajo, el deporte, este tipo de cosas, ¿no? y su negatividad, no, no, pues es que México no está haciendo buen trabajo, esto y esto y puras cosas malas. Entonces sí es algo como que yo siento que sí tienen que trabajar en ello. Igual, o sea, no sé por qué tienen que, o sea, por qué tenemos que tener comentaristas hombres si no, o sea, no aportan nada o quieren como comparar la selección femenil con la, con la varonil cuando nada que ver. Sí, y más la parte de ser como que un poco más subjetivos. Por ejemplo, lo que me pasó y que me molestó bastante y que después otra vez me volví a topar con esas mismas comentaristas en el último partido. Por ejemplo, en el Estados Unidos México, tengo que acá toda la transmisión de la World Cup fue por Star Plus. Lo voy a decir con la palabra, es que no hay una palabra más que esa para describirlo y te pido una disculpa de antemano. No, no te preocupes. Pero, o sea, estaban muy de lamehuevos con la selección mexicana. Ah, pero quedaron fuera y en el partido contra Estados Unidos o sea, empezaron, no tal cual a tirarles mierda, pero justo como cae enaltecer esos errores que llevaron a México fuera de la World Cup. Yo dije, en fin, la hipocresía, ¿no? Pero en el otro partido estaban ahí de no, es que México era el mejor y que no sé qué. Y la neta, llegué a un punto donde era hasta molesto porque, insisto, o sea, si eres comentarista siento que debes tener esa parte objetiva. Entiendo que tengas tu equipo favorito y todo, pero no te pagan para apoyar a tu equipo. Tienes que ser neutro. Tal justo, ajá. No estar diciendo, no, el otro equipo es lo peor y acá la selección de México grande y sabes, o sea, es un punto neutro. Entiendo que te hype y que a lo mejor se hace orgullo como mexicanos, pero es tu trabajo, o sea, tienes que mantenerte neutral. Sí, ya estoy de acuerdo. Y eso pasa, eso pasa en los partidos, o sea, las mismas comentaristas hacen, hacen cada comentario que te quedas tú. ¿Cómo te atreves a criticar algo así cuando ni en un partido varonil lo hacen? O sea, no, no, no se puede hacer ese tipo de cosas, pero pues, yo pienso que con el tiempo también espero que también lo que es los medios sociales también mejoren en ese tipo de cosas porque sí, les falta muchísimo y como dices tú, tienes que ser más objetivo y ser neutral, o sea, no tomar bando de ningún aspecto. Exacto, no, yo diré que la mejor opción es que ya que están metiendo el fútbol a plataformas de streaming te pongan una opción sin comentaristas, creo que sería lo mejor, porque ahorita que decías justo, por eso fue mi UI, me acordé, me diste como que ese flashback del año pasado que justo que no fue el año de Alex y no, o sea, cada partido del San Diego Wave no se vio el nombre de la comentarista, pero tenías ahí a los comentarios más después del mundial, justo, o sea, como según ellos, sin hate, pero evidentemente era como muy, muy obvio el hate que le estaban tirando, de que justo como había bajado su nivel y que no, que era un poquito conflictivo. Sí, y así había, en el primer partido sí traían a Alex aquí, ya después cuando empezó a meter goles y todo eso ya dejaron de criticarla, entonces te quedas así de pues, ¿cómo es posible que hagas eso? O sea, no puedes tener tú, o no puedes resaltar tu opinión cuando tú tienes una responsabilidad como comentarista. Opinan como si ellos fueran los que estuvieran jugando y sintieran lo que están sintiendo a los jugadores. Así es. Pues es que es muy fácil en general, no solo en el fútbol, o sea, en la vida, es muy fácil opinar desde, no sé, ponen un ejemplo, ¿no? Aquí el del podcast, es muy fácil opinar nosotras desde aquí, desde nuestras casas, aquí hablando y todo, a estar en el lugar de, o sea, por ejemplo, en el lugar de los jugadores, o sea, que es lo mismo con los comentaristas, o sea, ellos están ahí en su cabina y todo, y a lo mejor y la mayoría no ha tocado ni un balón. Exactamente, era lo que iba, la mayoría no sabe ni cómo patear un balón. Por ejemplo, tú y yo podemos estar hablando, pero, bueno, me defiendo yo, ¿no? Yo sí he jugado fútbol, yo sí he jugado, jugué en la universidad o algo así, pero ellos solo hablan por hablar, ¿me entiendes? Exacto, y no lo hacen desde ese punto objetivo que decimos, yo ahorita justo apenas ando jugando, no es como que igual sepa patear un balón, pero ahí voy, apenas ando ahí como que trabajando, pero, o sea, es eso, independientemente de todo, o sea, es el tener ese respeto y decir, ok, ella está haciendo su trabajo, yo hago el mío, y si no sé lo que está sintiendo esta jugadora física y mentalmente, o sea, porque es mucha la presión a la que la someten, ya independientemente de manera física, sino de manera mental por el simple hecho de que es fútfem, o sea, imagínate que todavía lleguen todos estos tal por cuáles a opinar sin ponerse tantito en sus zapatos. Así es. y como eso sí pasa en la vida, o sea, es muy triste que hagan ese tipo de cosas. Eso sí es algo que es. a Alex sí le pasó algo bueno que sí, como que subió su nivel. Yo siento que sí les afectó mucho el mundial, pero, pues sí, como que cada quien empezó a agarrar la onda y pues ver que todavía hay más que se le puede ver a Estados Unidos. Exacto, tomaron lo negativo y eso es lo importante en estas situaciones, tomar todo lo negativo y todo lo que te esté tirando y así y cerrarles la boca a lo mejor no contestándoles directamente o por un tuit y así de la misma manera que suelen hacerlo las personas, sino demostrarlo en tu campo, o sea, cerrarles la boca, no hay mejor manera de la que una jugadora puede cerrarle la boca a todos los que lleguen a tirarle mierda que lo que mejor sabe hacer. Y no tiene que decir nada más. Así es, y pues, por ejemplo, en el aspecto de Estados Unidos, aquí el problema fue que Rapping Up empezó a meter más político que el deporte y eso, ella influenció mucho a las demás, entonces fue, la verdad sí fue muy trágico lo del mundial, fue algo muy, muy malo, o sea, aquí ellas se enfocaban más en la política, en, ya tú sabes, en hincarse cuando están cantando el himno, esas cosas y la verdad ya no se enfocaba en el fútbol, ya no estaba enfocada en lo que tenía que hacer y pues sí, la verdad sí, sí influenció mucho a las demás. Necesitan como que ese reinicio que están ahorita viviendo para justo como que agarrar la onda y decir, ¿sabes qué? Este, vamos a concentrarnos en lo que es, en lo que estamos, o sea que sí, ya somos Estados Unidos la selección, Estados Unidos la marca, la selección ejemplo a nivel mundial, pues hay que tomarnos el papel como es, o sea, no meter ya cosas que no tienen tanto. Pues sí, la verdad que sí. Pero pues vamos a ver justo como evoluciona todo, de momento creo que vamos dando buenos pasos, evidentemente hay todavía cosas no tan este, tan buenas, pero primero lo importante es que ya se está viendo un avance. Así es. Y antes de que cerremos, quiero hacerte una pregunta. Esta pregunta es como que el clásico del podcast, pero me hicieron reformularla, un amigo me mandó whatsapp ahí y me dijo, reformula tu pregunta, no tiene sentido, ¿cómo le hice? Y después lo pensé, dije, sí, no tiene mucho sentido como la planteé en el primer episodio. Es lo mismo, pero cambiado. Mira, supongamos que tú el día de mañana amaneces con la lotería en tu cuenta de banco, pongámosle una cantidad, tienes ¿qué te gusta? 500 millones de dólares. Tienes la oportunidad de invertirlo en tu equipo favorito. ¿Cómo lo repartirías y a qué equipo iría? Híjole. Sí, lo invertiría en Angel City, pues ahora sí que le voy a la América y a Angel City, pero lo invertiría en ella. No sé si sepas, pero ellas no tienen en sí en sí como un edificio de entrenamiento. Tienen lo que aquí uno les llama trailers o los cajones que tienen los trailers con los que transportan cosas. Entonces, siento que lo invertiría, sí, de verdad, eso lo invertiría en un edificio apropiado para entrenamientos y eso. Me gusta. O sea, invertirías todo directo a eso o lo repartirías en más cosas? No, en un edificio en tener máquinas y pues obviamente que tengan como un, se podría decir como en un terreno donde entrenar porque ellas no entrenan ni en los campos del LAFC porque ya ves que ellas comparten estadio con el LAFC. Ellas van a la a la cancha de la Universidad de Los Ángeles. Sí, porque ellas están empezando de cero. Entonces, de hecho, cuando tengas chance a todos, vean el documental de cómo se formó en Joe City y sí están empezando en teoría desde cero. O sea, sí, el LAFC las apoya con el estadio y lo que tú quieras pero no tienen como se podría decir como equipo de entrenamiento o este no sé un área de enfriamiento máquinas para correr todo eso no es solamente como trae las móviles entonces yo siento que eso lo invertiría en eso. Ok, me gusta. Y pues mira, yo para dar mi respuesta a esta nueva pregunta el mío iría definitivamente de directo al San Diego Wave y creo que yo sí lo dividiría. esta rivalidad yo lo mandaría o sea el Snapdragon me gusta y todo pero sin duda alguna o sea bueno porque tengo entendido que es un estadio compartido evidentemente el San Diego Wave es un equipo que se merece su propio entonces yo creo que usaría la mitad para mandarles a hacer su estadio justo igual que tenga ahí mismo como que o a un ladito su pues sí para que entrenen y todo y con lo mejor de lo mejor y es más no porque siento que la mitad no sería suficiente yo creo que de los 500 millones 400 te los mando justo entre el estadio equipamiento y todo o sea mejorar condiciones para el equipo y los otros 100 los mandaría a fichajes siento que es mucho para fichajes pero sí o sea me traería varias jugadoras para fichajes o para visorías y para fichajes esa es la pregunta para ti ajá es que mi sueño es traer a alguien como Alexia Putellas al San Diego Wave y es algo que no va a salir barato así que creo que esos 100 millones evidentemente a lo mejor no los 100 millones se van en Alexia pero o sea bueno en otras jugadoras esperemos que sí la te dan pero no cuando esté tan grande por favor exacto pues ahorita tenemos una posibilidad de que se cambie de liga lo averiguaremos en verano sí pero según se quiere a Pachuca o a Tigres yo vi que para acá para México se venía a la América o a Tigres de Pachuca no me sonaba tanto había visto Tigres o América y también en la NWS había conversaciones y el que me hacía sentido era el Washington Spirit porque Jonathan Giralde se va para allá pues ya veremos ojalá que sea un cambio bueno exacto vamos a ver qué le depara y pues nada por hoy este ha sido el capítulo 2 de Lonely Busso no si tengas algo más que agregar no pues espero que los que nos escuchen pues nos sigan aquí pues les vamos a traer temas pues referentes al fútbol este vamos a empaparnos más de varios temas de algunas otras ligas de jugadoras si tienen algún comentario o sugerencia pues háganoslo saber por favor y pues sí aquí estamos para apoyar al fútbol femenino es correcto como lo dice el título larga vida al fútbol femenino y que esa canción justo aprovechando que somos swifties esa canción yo la relaciono mucho con el fútbol o sea es long live es una canción que me gusta y amo igual independientemente de la persona tiene un buen meaning igual en torno a taylor pero siento que también da un buen meaning que al fútbol sí la verdad que sí hay más apoyo que antes exacto y pues esto va a seguir afortunadamente pues aquí estamos para apoyarlo pero pues bueno este Rosy muchas gracias por estar acá el día de hoy y pues bienvenida nuevamente a long live gozo y justo vamos a seguir con más episodios próximamente igual con más invitados y pues nada muchas gracias y gracias a todos por haber visto este episodio se les quiere gracias nos vemos hasta luego hasta luego